Estamos acá y si así lo queremos, y si así lo creemos, sal de tu zona de confort. ¡Estamos en el país de los sueños! Estados Unidos es el país de los sueños. Millones y millones de personas hacen lo que sea por llegar a este país. Se vienen como sea, atraviesan lo que sea. Escuché de una líder que decía que se vienen del coyote o algo así. Que pasan en carros tapados con cobijas, sábanas, almohadas. Ven que aquí hay sueños. ¿Por qué creen eso y se vienen a hacer cosas tan diferentes? Es lo que no entiendo. Dicen, se vienen como sea, atraviesan lo que sea. Viven de ilegales escondiéndose. ¿Por qué viven en el país de los sueños para tanta gente? ¿Pero por qué no vives en un sueño? ¿Y por qué vives haciendo cosas tan diferentes a lo que significa un sueño? ¿Por qué te vives en un sueño? ¿Por qué te vives a este país a hacer lo que sea? Si te toca lavar baños, lo haces. Si te tocas trabajar de camarera, lo haces. ¿Por qué si te toca ser flechero, lo haces? ¿Por qué si te toca tener dos, tres trabajos, lo tienes? ¿Por qué si te toca trasnochar toda la noche, lo haces? ¿Por qué llegas al otro día donde tu esposa ya tiene que salir a trabajar y no apenas llegando y no la ves? ¿Por qué lo haces lo haces? ¿Por qué? Porque permites que traten tu vida como si fueras un esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué lo permites? Si estamos en el país de los sueños, donde tanta gente se viene a cumplir un sueño, ¿pero de qué manera? ¿Es tan grande el precio? ¿Es tan grande el precio que hay que pasar? ¿Para llegar a eso, a un sueño, donde se pasa toda una vida trabajando, esperando un retiro? ¿Vas a esperar un retiro a los 60 años, cuando se te fue toda la vida y no disfrutaste de tus hijos? ¿No disfrutaste de tu esposo? ¿No disfrutaste de tu familia? ¿Es tan grande? ¿Es tan grande eso que hacen contigo que no te permite hacer cosas diferentes? ¿Donde gano Excel nos está ahorita dando todo? ¡Todo! ¡Es una empresa que te lo pone todo! ¿Quién no ve la oportunidad? Está totalmente ciego. Pero nosotros ya podemos ver y poderle llevar esta oportunidad a tanta gente. ¿Quién no ve la oportunidad? ¿Quién es un negocio genuino? ¿Te están poniendo todo equipo? ¿Cuánto dinero no hay que gastar para montar una oficina como la que nos entregan en chino? ¿Cuánto dinero no hay que pagar? ¿Cuánto dinero no hay que pagar por tener una bodega tan llena de producto como la tiene Gano Excel? ¿Cuánto dinero no hay que pagar por tener tantos empleados en logística, CalCenter, que nos atienda a las llamadas cada vez que tenemos una pregunta, un nuevo socio, una nueva afiliación? ¡Gano Excel te lo está entregando todo! ¡Lo único que tenemos que hacer es una acción! ¿Será muy difícil? Estamos en el país de los sueños, en donde todas las personas que se vienen a hacer lo que sea. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo que sea por tu negocio? ¿Estás dispuesto a hacer el trabajo más difícil que he podido conocer en la vida y es tomar café? ¡Sí! ¡Es lo más difícil! ¡Toma café! ¡Qué tan difícil! Es tan fácil que nuestra mente está tan dañada que lo volvemos tan difícil. ¿Es tan difícil decirle a otra persona, mira esto me quitó un dolor de cabeza que tenía, mira esto me ayudó con una gastritis que tenía, mira esto me bajó de peso, mira esto me tiene así, esto así. ¿Es tan difícil? ¿Es tan difícil que te paguen por tomar café? ¿Es tan difícil que te paguen porque otro toma café? ¿Es tan difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¡Calientita! Para ir a cumplir el sueño a otro, porque no es un sueño, es el sueño de otro que te está utilizando a ti, y perdónenme la expresión, pero así es, te está utilizando como un esclavo. Cuando estamos llamados para ser liberados, y estamos llamados para ser prosperados, y vuelvo y hablo y somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, y no podemos vivir como mendigos, debemos vivir como reyes. Y si gano Excel es una plataforma que nos está entregando esa riqueza, ¿por qué no la cojo? ¿Por qué no la agarro? Y salgo de aquí, pero mejor dicho, a comerme el mundo, y hacer lo que sea sin parar, porque he podido ver a través de tanta gente una vida diferente. Es la vida que yo quiero, personalmente, no sé usted, pero es la vida que yo quiero. No quiero pasarme el resto de mi vida trabajando para otros, y cumpliendo el sueño de otros, porque es mi sueño. Es mi sueño. ¿Cuál es tu sueño? Ve por él. Estamos en el país de los sueños. Agarra tu sueño, no lo sueltes. No lo sueltes. Agárralo. Y sal de aquí, a hacer el trabajo más difícil. Toma café. Solamente espero que en tu cabeza algo se haya quedado. Determínate. Determínate. Y hazlo realidad. Es muy simple. Es muy fácil. No limites tu cabeza. No la limites. Es muy sencillo hacerlo. Es muy sencillo hacerlo. Y los beneficios serán para toda la vida. Y si estás buscando un retiro con el trabajo que tú tienes, aquí vas a poder retirarte en menor tiempo, y le va a quedar esto de herencia a tus hijos, porque la visión es a 200 años. Y si 200 años no te alcanza. Equipo, líderes. Ganó Excel Estados Unidos. Ganó Excel Los Ángeles. Salgamos determinados hoy a hacer que las cosas pasen y que tu diciembre del año 2018 sea diferente porque sí se puede. Les mando un abrazo a todos. Los quiero mucho. Muchas gracias.